Bueno Bueno, bien, 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 bien Vamos allá, vamos allá, vamos allá ¡Ah! ¡Más preciso! No ¡No! 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 ¡El atleto! ¡¿Rompiendo los huevos estos?! Sí, eso hago ¡Ah! ¡Ninguna le ve! ¡No! Me tiraste Con la AR los mato de un golpe Creo que su AR no es la misma AR mía No Ojo Ojo No Es que no le tiene que AR cuerpo a cuerpo No, no le he dado cuerpo a cuerpo ¿No? No Ojo Pegadura Ojo 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 Quiso tirar como un rayito en los lados No, 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 no No Estoy demasiado bajo ya ¿Está abajito ya? Ay, tengo acá cositas de esta experimento Ya No No Yo me estoy curando mientras que pueda Ojo No No, no alcance a tirarle eso Uy ¿Qué es eso? Al rayito Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Vamos, vamos, vamos Ahí cayó Cayó, 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 cayó No Todavía no Jejeje ¿Qué va a comer eso? Uy, güey, casi se muere Casi se muere Casi se muere Que buena Y todo puede hacer desgarme ahí Si Uff Uy, mueren Ay, murió solo esa Uff Sooo Bueno, no estuvo tan complicado ¿Cómo le habías pasado? Pero Espérame, cuyo Matamos a una y recuperó sangre Eso Bueno, sube mucho Esto es para el nivel, ¿qué? Lo que yo le dije es para mí Sí, ayudó bastante